que tenemos que esperar igual que confirmen los pibs porque estamos viendo cuatro callos por parte de samurai están esperando el no va a dar chance el delay de un minuto no hay chance de ver nada entonces bueno ya confirmaron los chicos de overwolf así que vamos a ver viper rey soba stage y jet estos chicos que te gusta a mí me gusta una composición 2020 no es de mis favoritas doble duelista encuentro que ya ha sido algo del pasado pero veamos porque son bien manejados pueden hacer harto daño pueden porque no ganar por otro lado samurai tenemos una con se nos va a cargar a todos ahora mismo veremos cómo empieza la ronda de pistolas la ronda de pistolas que no se sabe si hay mucho factor suerte que jugarla corriendo y todo eso de repente muchos equipos la fallan y pues remontan siempre pero pero puede pasar cualquier cosa desde ya la vayper instalándose en el punto de ver algo habitual en todas las vayperes de de icebox dependiendo de sólo el punto vamos a ver cómo plantean la pistola y vamos a ver la estrada de ambos equipos si es yo creo que va a ser un stack para la como están yendo pues aunque se devuelvan vamos a ver están tirados todos para gex listo para preparar el ácido tres dos uno cero arrancas el tú listo empieza el stack de por lo menos cuatro personas con la vayper intentando ver un poquito de medio que se va a topar ahora mismo con la stage empieza el está chisteando hay contacto y en medio mientras empiezan a tomar esa zona de pedido de a los chicos atacantes primero aquí por parte de los chicos de samurái vamos a ver si suben esta superioridad numérica vuelven a tener la balanza sigue habiendo contacto ahora mismo en la zona de medio y un muro en medio que prohíbe el contacto ahora los chicos están esperando en la base tt están viendo mientras la vayper está cerrando el mapa le comen en medio antes con un track antes con su track arranca sigue atacando que los encerraron con un ratón la ratonera y nada que hacer op wall se lleva la primera ronda de una gran manera celtos escuchamos bueno la verdad una pistol por parte de los defensores que bueno decidieron puchar en medio a ver qué pasaba después cuando ya pusieron ese muro ya les pucharon por a por b el medio estaba medio que perdido ya y nada los comieron vamos a ver cómo se prepara en la eco por parte del equipo de samuráis va a ser un ataque parece tirado para ver cómo se da bueno eso full e como parte de samuráis saben que tienen que agarrar un poquito ya estamos viendo en el mapa que el stack se va más para la zona de b donde está esa vayper creo que ya se lo vuelan un poquito los defensores intentando rotar lo que pueden esos slots una vayper cerrando la zona de a y bueno un estándar que la van a hacer chisteando los chicos atacantes va a ir pero esperando abrir un poquito el mapa esperando a que la delante en la acecha esperando que también hay que no adelante con las armas la primera baja la lleva andes sigue clavando andes está volteando el ángulo cuidado con su su que se filtra se lleva uno antes de detrás de a y siguen los chicos viendo para dónde entrar si es todas las rotaciones que ya van para el sector de vez saben que tienen uno colado en amarillo vamos a ver cómo ganan estos peeps récord de soba también una granada para impedir el cruce activa la muralla viper para ver cómo ejecutan de cien es que ya pasan ya los tres personajes amarillos lo impide la jet con ese tiro de marcha contra la ante con un tirito no tenían chaleco los chicos así que bomba caída vamos a ver si la recogen en el cruce un muro de perfecto y molesto un poco solamente son dos versus uno con el soba poca vida si no las juegan perfectos los chicos la van a perder ahora está la viper en su ácido esperando qué hacer está viendo esperando información en esta ronda ya es muy buena han consiguido muchas bajas recuerda que era una ronda eco están encerrando la viper no sabe qué hacer lo tiene doliendo uno está buscando el pique está buscando el aquí coja la frac se cuida la gente está recargando no encierran se lleva al soba está cuidado atento 11 de 11 y la jet lo mata con la marcha el increíble ronda ganan los defensores apenas yo encuentro que esta ronda fue si bien un triunfo para opebol claramente samuráis llegaron una de parte la economía muy importante una economía que va a ser muy dura son conscientes de eso los chicos de samuráis de una economía donde ya van a ir full vandal y cuántos los chicos de samuráis tienen mucha supervivenidad se la juegan a el firepower los chicos defensores a ver a pesar de haber perdido esta economía y bueno así que un firepower casi similar con ventaja clara de samuráis arranca con un ataque dirigido hacia a ojo no decide más que ver que puede sacar líneas de años que se llevan ayer como primera baja vamos a ver si los chicos atacantes logran sacarle ventaja esa ventaja numérica entonces ya tenemos a los chicos entrando en vemos si la jet logra abrir el espacio tenemos a su ubicado en la zona de backside una reis que puede apoyar fácilmente por esa rotación mientras que en medio y en ve juegan a chiftear a ver si pueden pillar eso va a sacar stronghold yendo la el lado de a la 6 todavía está viendo qué hacer mientras el resto de los chicos samuráis se van por medio para seguir haciendo mapa dejan a un durkir dejan un strongholder tiene que abrir site los chicos de de opewolf no tienen información de ellos acaba de perder un choque en medio under se les ve un poco desorientado dónde está el equipo dónde está el resto ahora sólo va a dirigirse para acompañar a b y esto termina en b si es muy buena oportunidad para la viper que si defiende ahora puede aún ganar la ronda para su equipo vamos a ver cómo logran con ese muro de va y porque está defendiendo bastante vamos a ver con ojo de reina mientras baja a la viper ya es un 2 versus 5 debe tener esta ronda samuráis una ronda prácticamente remontable ya la tiene asegurada el equipo de samuráis vemos como pierde el duelo la rey está el solo con un espectre a la larga distancia y q se lo lleva con una baja lincia con un disparo un hecho y es un 2-1 para opewolf así es bueno una economía clara que a pesar de no haber pedido muy los chicos de samuráis tienen esa rondita y ahora mismo ventaja económica muy clara por parte de los chicos vemos que también por parte de la ultis siguen más o menos al mismo nivel le faltan un par de orbes últimas cercanas por ejemplo con una de las seis para ya tenerlo y dos de soba que son bastante importantes también y bueno cuarta ronda así es los chicos están esperando los dos igual para poder comprar la siguiente ronda esto se ve que están haciendo de clara ejecución en el a mientras empiezan a cerrar el mapa en el b quieren entrar saben que no tienen armas pueden entrar de forma rápida pueden ser programas efectivas tanto tanto la información mientras están en unos traseros podemos ver cómo esperan la serie que no impacta y entra con el ataque la jet al type le falta uno que falta el otro ya está en clasista plantar la viper está disponiendo es para atrás ojo con la viper también de samuráis por medio va a agarrar a la race todavía no llega el plante ahí empieza a llegar el plante aceptus sí ya empieza la zona de post plan también con una viper que podemos ver colándose en la zona de cocina a ver si intenta a ver qué puede pasar pero igualmente pelean la eco a ver qué pueden sacar de la ronda una viper que ya sabe todo el pack así que saben dónde tiene la info de la viper y bueno cuarta ronda que se lo llevan los chicos de samuráis con esa ventaja económica en antieco muy bien ahora por fin sacó la ronda uno como era una ronda de todas puras armas tenemos el disponible el ulti es de soba por parte de samuráis mientras tanto por otro gol está en la ulti de seis así que vamos a ver qué hacen puede ver que la estándar se mantiene la igual siempre con las personas cordeando a veces la compañía la aceita a veces no ahora cuidar cocina y está haciendo una estándar eh igual que la anterior ronda de off the wall así es bueno tres jugadores en la zona de B intentando piquear a la viper mientras uno en medio uno en A intentando cerrar un poco el mapa no perder todo el mapa para una futura rotación debe ser una estándar 3-1-1 mientras la reina ya empieza a piquear medio podemos ver que va a empezar a tomar la info de medio mientras hay tres personas en B intentando buscar a la viper mira como ya están intentando forzar la rotación tiene a tres jugadores en B la reina está sola por medio la viper podría empezar a adelantar con un poco al soba esta ronda huele a samurai a samurai completamente el soba eh así es tienen esta reina en cocina que acaba de hacer efecto el lurkeado también ya se lo debe esperar la aceita está bastante encerrada tiene sus compañeros intentando ya rotar por la zona de snowball vamos a ver si pueden lograr desplantar los chicos despeja el ángulo el soba a ver empieza el plantel por parte de los chicos de samuráis mientras Jepito intenta cancelar un poquito de baja de lo que puede ser ya es un 4 contra 1 con ventaja numérica para los chicos de samuráis no se le debe ir esta ronda eh soba que queremos que se intenta guardar ya es toda la ronda para los chicos de samuráis y bueno un 2-3 eh después de ir 2-0 vamos 2-3 Nolasco. Así es una clara claro ronda para equipos samuráis atacó muy bien de buena manera lo leyó muy bien el IGL caleando esa play esos frases que tenían eh la reina hizo toda la ronda básicamente consiguió la baja en B se desesperó el el logro que estaban foliando en B e hizo que el equipo entrara mientras que estaban un poco desordenados el equipo de de Ope Wolf pero vamos parecen partiendo así que vamos a ver como están parados de nuevo mira la reina está sola preparando espera un burkeo y el equipo está foliando para entrar a si es bueno eh nuevamente un estándar con la reina en medio por parte de la escuadra chilena donde se lleva una baja de nuevo la fear skill nueva superioridad para los chicos de samuráis también vemos en la zona de B tenemos si hay un duelo ahora brevemente no lo veas empieza a ver contacto también en la zona de A ya es un 2 vs 4 con superioridad para los chicos de samuráis un soba con muy poca vida una sage que tiene que despedir ese lurkeo de baile ahora mismo con contactos ya tienen la info que solamente queda sage en la zona de B y bueno sería un 3 vs no lasco con próxima ronda de armas un 2 vs 4 logran volver al marcador los chicos de Wolf así es claramente se ve un poquito superioridad en el inicio está bien planteado samuráis creo que Ope Wolf debe empezar a cambiar la idea dejar de ser la misma estándar buscar nuevas soluciones y empezar a hacer algún tipo de estrato algo más exótico porque si no van a seguir pasándoles como si nada además deben entender que están manteniendo siempre un lurkeo fuerte por medio o por el otro sage cual están atacando entonces nunca deben dejar de proteger a esa zona así es diversas ultis también ambas Vipers con ultimate y veremos cómo la usan esta ronda debe haber muchas ultis no lasco esperemos que así sea aparte ya Gex defendiendo esperando recibe el daño pero Kuz castiga de una gran manera a través de la pantalla como ya tiene el IR casi exact de vez vamos a ver si una trae explosiva o no están esperando está jodiendo la Vipers ya no soportada con la pantalla es increíble están pasando de una manera muy clean no se están perdiendo la gente de Ope Wolf no saben cómo vender para de mal manera con Anders suge que lo llega a matar se llega a la furia del cazador y se lleva la kill y va a ser tiene toda la pinta de un gran florez esta ronda así es nuevamente una ronda que pierden con Vui los chicos de Wolf van a tener que venirse a otra eco nuevamente son las ventajas de haber hecho semi Vui la anterior ronda que hicieron eco quizás si haciera un full eco a pesar de haber perdido esta ronda ahora mismo pudieron haber comprado full Vui pero bueno 2-5 otro eco que vemos por parte de los chicos de Wolf van a tener que equilibrar esa economía porque Samurai ya las tiene por los cielos mucho mucho dinero espero que no lo podrán cambiar hasta que termine la primera mitad así es Celtus además la Sage de Ope Wolf ha tenido su ulti durante 3 rondas algo así más o menos no la ha podido usar no puede reír a su equipo porque los pillan muy adelante no tiene espacio para reír y se viene el ataque que Exito está rapeado en la zona de A tiene un 1-1-3 la estándar de los Samurai esperando a la delante de B por parte del equipo P-Wolf son dos personas le están clavando la mira ahí se lleva uno Rubius intratable, imparable tener Rubius mientras que en el side de A está entrando todo el equipo pasa, entra una no pueden conseguir un tradeo, entran como quieren al side de nuevo, sigue Bons mira donde está Bons tratando de entrar al side con Sokart sin eliminar la A, queda por último solamente Sprox tratando de buscar el descuento como ven esta de partido, Celtus van a tener otra ronda de Wui, los chicos que Wolf van a tener que darle en esta porque si no de nuevo hicieron un semi-eco que no lo hicieron full-eco así que lamentablemente si pierden esta ronda con Wui van a tener que hacer otro eco tienen que ganar esta ronda yo veo muy difícil poner a P-Wolf, han estado forzando armas, han estado forzando escudos para tener apenas para la próxima ronda y se quedan con muy poco dinero si puedes ver, tienen 300, 400, 350 créditos, llegan a perder esta ronda está muy complicada la partida y Samurai está jugando muy bien y muy ordenada la parte del ataque bueno, cambia la estándar del tridente que atacaba en algún sector ahora tenemos 4, 1 stack, van la Reina intentando cerrar mapa en el medio, primera baja por la parte de Reina le logra hacer el refraje al fin, igualdad numérica por parte de ambos equipos, le deciden entrar en B con ese dron de Soda decide ceder con más Viper el site, va a pelearla desde la zona del site, así que mientras se empieza a ganar esa zona de espacio, vamos a ver si lo voy a ver en contacto, Ulti de Viper ya empezando a correr en el site se ponen a plantar, una Viper que intenta defender con una bala en el aire y ya es 3-8, 4-4 con Ulti de Viper en el site disparando a través del aire, esperando a que salga alguna baja la rotación un poco tarde del parque de P-Wolf descontando unos ejercitos, viendo que puede hacer y se baja también a Soda esto es un 2 para 4 se baja la rotación se baja la Viper, queda solamente Odin, Odin, Odin y se muere y se da la ronda dando la esperanza ganando esta ronda que era súper importante porque si perdían, ya no les quedaba economía, vamos a ver cómo se la arreglan con estas armas y además una forzada por el resto del equipo Sí, bueno, 9.000 por parte de todos los chicos de Samurai, aunque pierdan esta ronda, yo creo que la primera mitad ya la tienen más o menos salvada, los chicos de Wolf aún le queda un poquito más de esfuerzo para sacar en esta ronda al fin se hacen bien los refrax la superioridad numérica no se notó tanto tienen esa Operator por parte de la Jet defensora para intentar sacar esa First Kill que siempre se la llevaba la Reina en este momento y bueno, décima ronda décima ronda, Samurai es con 3 Ultis disponibles la Jet puede ser con también la Reina y la Sage vamos a ver cómo se van, adelanta Jepcito quiere ganar el pick, quiere sacar una primera baja equivocan, ni sea el primer disparo se reposiciona de una manera muy, bastante agresiva ahí no va a poder, tiene que echarse ahí para atrás sigue buscando la Jill de una manera ultra agresiva pueden ver si van a entrar los equipos de Samurai están sacando información por lo tanto, mientras tanto, perdón Reina está por el site de B la Viper está por medio los chicos de Ope Wolf no saben dónde están el resto de parados no hay información vemos que la Sage está muy atrás mientras la Viper ya está cuidando esta zona creo que le está buscando información y se viene con todo Samuráis esta ronda así es, de vuelta a Superidad en América 3 vs 4 con Superidad por parte de los chicos de Samurai logra recuperar la bomba la Jet decide ir a buscarlo Reyes va a haber contacto ahora mismo decide Samurai igual matarlo los chicos de Samurai no pierden una ventaja en América en su vida hasta el momento también tenemos a los chicos colados ya por Snowman tenemos al Zona de Spike que de nuevo va a haber contacto igualmente lo baja el chico de Wolf 2 vs 3 la tienen que jugar muy bien los chicos de Samurai para no perder esta ventaja en América le espera también a una reina bien colada sacando toda la información en peso izquierdo a ver si logra cancelar el plante logra poner la igualdad tienen que jugarlo veremos si logra hacer efecto esa reina medio que se la esperaba igual logra hacer efecto tiene res igualmente la Sage y 2 vs 1 con la zona plantada en B 10 segundos para que empiece la ronda así es vamos a ver que nos propone esta ronda esta es súper importante puede marcar la gran diferencia en donde Samurai pueden escaparse o PeWolf pueden estar más cerca así es tenemos la zona de A solamente defendida con la reina en Baxi vienen rápidamente sus compañeros a intentar hacer la rotación de apoyo pero perfectamente cortado por un número de Vipers que al final no ha sido llegado a Roma que no se apoyaron nada se bajan los defensores de Samurai a gol de los chicos de Other World 5 vs 3 con la Spike dentro del site quieren empezar a plantar también los chicos defensores que intentan malestar con todos los procesados que pueden hacer se hace un 3 vs 2 con ventaja para los chicos de Samurai y veremos que pueden hacer al 1 ya empiezan a llegar a ingresar a la zona solamente queda la race de los chicos de Wolf que cae a mano de la escuadra chilena la escuadra boliviana que hasta el momento las rondas de Antman no las logra terminar un Execute de nuevo al site A creo que es la tercera vez que ejecutan al site A en esta ronda atacante veremos si vemos otra cosa que no se ha destacado muy apresurado el Execute del equipo de Ope Wolf no le dio el espacio para para seguir entrando sacar información fue muy predecible ni siquiera alcanzaron a plantar si no me lo recuerdo creo que sí y no puedo hacer nada en este caso Ope Wolf para poder defender para poder atacar bien el saco ahora vemos como Odin para el muro una estándar claramente vemos la heredidad de Ope Wolf de nuevo todos juntos Kizuke que saca la primera baja y está esperando tener tres personas todavía en el site de Afrox con el vuelo luego la Jefe la Chafe escapa vamos en refrag ojo con medio Samurai todo perdido y el ciclo saca una baja afrox de nuevo y el lurkeo de medio va a ser completamente efectivo dejando todo esto para un 4 parados muy bien esperado Samurai empieza el retake ya tres versus dos con ulti de Reiss en el bolsillo veremos si lo quiere usar va a haber contacto ahora de Reiss lo sigue teniendo sabe que tiene la info de la dieta en la zona de cielo doble de la Reiss en la zona de Reiss un triple en toda la ronda voy a jugarlo porque la Reiss que tiene esa ulti para esta ronda que bueno de economía al menos los chicos de Samurai no van tan mal hasta el momento solamente va a haber un player que va a ir más o menos los chicos de Samurai los de Wolf van a ir Paul Vandal un espectro también que se da un poquito bueno Samurai ojo que va a sacar a una Operator además de la Odin que ya la hemos estado viendo a Odin honor a su nombre ojo con la Viper va a ser crucial va a tener que defender porque tiene un pucheo parece que ha direcido por parte de Ope Wolf viendo a Flux mira la gente dachando retirando a sus Samurai diciendo pasa nomás le regalo todo el partido le regalo toda la propia DB y vamos a esperar para jugar al retake porque está entrando como Pedro por su casa el equipo de Ope Wolf si es rotación aprecio para los chicos defensores que están empezando a tomar el sector de medio puede que ven un lurkeo futuro o una spike que no termina de ser plantada intenta ver cómo respira el ambiente mientras ya se bajan a los dos defensores que hubieron en el side de Snowball Backside vienen los tres defensores restantes naranjo a ver cómo pueden retiquiar esta zona con los cinco chicos adentro del seño y Kizuke está todo en mano en la reina y la Jeff saca la primera baja un headshot tiene cerca a la Jeff también a Reis y deciden parece guardar quieren tener la operación de la ronda se lleva a la Sage sigue descontando armas y siguen presionando para ver cómo les va parece que Ope Wolf no los va a ir a buscar están investigando esta ronda va a caer para el equipo de Ope Wolf pero vamos a ver el descuento de las armas así es muy bien visto por quizás Rubio Felice L de los chicos de Samurai que quizás haya dado al alcalde que le dio al tab vio que tenían poca economía un retake que es muy complicado descontemos armas mejor ya tienen a pesar de haber tenido esa ronda perdida lograron descontar un par de armas para los chicos de Wolf igualmente murieron y no pudieron guardarlo correcto la perdieron la perdieron bueno quizás tiro por la culata que le salió así es acá vemos una eco por parte del equipo Samurai esta ronda tiene que ser lo más probable para el equipo de Ope Wolf de un momento a otro lo empezaron a alcanzar muy bien planteado el equipo de Ope Wolf el ataque lo ha hecho muy agresivo usted puede ver que son explosivos en la parte de la entrada y los chicos de Samurai quieren jugar el retake pero su retake no está saliendo de correcta manera así es mientras empieza el escape de intentar ganar la zona de previa de ver los chicos defensores ya tienen colada una sechua una baita que tienen la info del hilo de un estar completo empieza la ulti de Racer que cae a los pies de Bones veremos como termina el retake bomba totalmente parado los chicos de Wolf empiezan a plantar tienen un lurker por ataque ya empiezan a haber contacto en el back tienen que limpiar la zona de back intentando hacer retake por el back una jet por la zona de CST intentando recuperar todos los ángulos recuerden que es eco fuerte los chicos defensores tienen que hacer ese retake con armas de pierce así que empiezan a ver los intercambios igualmente logran bajar una baja los chicos de Samurai así que muy buen casco Borrudios está esperando a encontrar además la spike ya plantada está muy difícil hacer este retake vamos a moler solamente tiene una pistola detectó a Sage ya tiene la información de las dos personas sabes dónde están pero el clásicaso de Hedgehog clásicaso que Ande pone el sello a esta ronda y vamos en un 9-9 bueno sí intentando descontar armas al final los chicos a pesar de tener esas pistolas esa ghost intentan hacer ese eco para intentar rascar la economía que puedan en el fondo de lo otro y tanto como ellos vamos a ver ahora qué plantea Ope Wolf creo que el equipo Samurai debería empezar a dejar de jugar al retake y empezar a buscar un poquito más de choque descontar hace que los chicos planten porque Ope Wolf realmente está plantando con 5-4 jugadores de una manera muy fácil nuevamente están repitiendo su ataque en A y le llegó un counter defensa de Rubius una posta de la víbora sacando la primera baja Jeffsito haciendo todo lo posible y aguantando mientras la Jete sigue tronjoteando el side de B saben que hay un Lurker por medio Zoha está esperando al Lurker nadie puede pasar vamos a ver cómo quiere seguir haciendo el ataque de Ope Wolf quieren respiar no lo va a permitir parece Rubius va a buscar el pick no lo busca se lleva Ande se lleva Sigue el pendio Rubius esta ronda es tuya compadre tú puedes ganarla la estás ganando completamente ¿cómo lo ves? bueno 5 vs 3 los chicos de Samurai que tienen la bomba en la ulti de Viper la tienen que recuperar igualmente los chicos de Wolf intentan bajar una quinta es un 3 vs 3 puede ganar igualmente los chicos de Wolf ya la ventaja es un 3 vs 2 con la Spike ya tienen que ir por atrás hay una Jete que todavía está en el sector de Vea y Meando no tenían y bueno Tradeos que hasta el momento llegó al 1 vs 1 con la Viper pensando que quizás la Jete está en la zona de A no se le espera rotando tan tarde y bueno Jex que no tiene la información de Jete no sabe dónde está la Jete está pasiva no sabe dónde va a plantar mira vamos a ponerla la Viper porque no sabe en qué parte puede estar Operate por parte de Kuz vamos a esperar esto va a ser un duelo cuando empiece a plantar la Viper mientras está así o sea buscando diciendo dónde está el enemigo quieren matarlo no sabe todavía dónde plantar esperando un momento empieza a caer el plante y llega la Jete al Retake terminando el tiempo de teoría buscando información decide plantarle la zona de A igualmente el chico intenta hacer el Retake empieza a intentar limpiarse el ángulo la Jete lo ve el Pixel le tiene la info no sabemos si Jete también lo habrá visto pero empezamos ahora mismo a el Retake va a ver con esto lo entro de Vea quien gana el duelo gana la ronda gana el duelo la Viper de Wolf que cae Kuz a manos de los chicos de Wolf décima ronda para los chicos de Wolf dieron vuelta el resultado en la segunda mitad los chicos de Samorais que bueno perdieron un Retake que pudieron haber ganado en 1v1 las dos personas tiraron un ulti yo pidiendo por favor que tire algún ulti la Jete podía correr le daba a echarle hacer lo que quisiera y se la quiso jugar con la Vandal cuando en esos momentos la Jete con las cuchillas podría llevarse a la baja fácilmente no lo quiso hacer Jete confió en su main y le ganó el duelo a la Jete para poder ganar la ronda y arranca nuevamente como lo habéis visto todo el rato la estándar en A de equipo de Opewalk mira cuánto duran las rondas por parte de Opewalk están atacando muy agresivos le hemos dicho desde el comienzo creo que Ander perdón creo que Rubio se debería pedir una pausa de dejar el juego a estos chicos porque no paran a estar agresivos y no han podido llegar a ganar casi ningún post plan en cambio o sea no han podido ganar ningún Retake en cambio los chicos de Opewalk han ganado todos los post plans y han estado sólidos en esta materia 3K para Jepcito complicado se dio hasta el panorama no me sé si es así pero el equipo de Opewalk tiene un muy buen ataque y Samurai como pudimos ver en la última ronda la defensa está un poco al dedo si una escuadra chilena que saboreó la derrota perdiendo esa ronda de pistola que para la escuadra chilena no le han dado resultados ni de los dos lados saborearon la derrota ganan 0-2 después lograron saborear lo que era ir encima del otro ganaron rondas pero vuelven a ceder Wolf que le saca dos rondas 11-9 y dos rondas para que los chicos de Wolf salgan ganadores vamos a ver que va a plantear Opewalk tiene que hacer esta ronda la más importante les alcanza para esta y la próxima voy y después no sé que se vendrá Kuz barcando el ángulo viendo si es que le viene alguien atento caritos detectó a uno sabe que viene a uno y ve que hay otro sabe que le vienen a K3 le entran agresivamente como todas las veces ha entrado Opewalk agresivo y empiezan a rotar la rotación fuerte pierde el duelo esto es con 5 para 4 para el lado atacante la ES sigue comiendo para ellos está Odín deteniendo 4 para 4 no ven que hay 2 Lurker por medio cae en manos de Ander Odín y vamos a ver cómo sigue esto es con 4 para 1 4 para 2 así es bueno el Lurker que empieza a hacer el efecto el Lurker pero van a intentar lograr con la zona de Arancos rubio feliz que él que tiene que hacer es el clutch igualmente excede 12-9 ronda de partida para los chicos de Wolf esta ronda que la tienen que comérsela los chicos de Sandai por poca economía no pueden tener esas ronda veamos cómo la resuelven la pueden tener un chaleco del 1 estoy viendo con una o bien no sé si las habilidades estarán del todo a su favor también algo debieron haber hecho para equilibrar esos chalecos Vandal bueno pero desventaja de Fight Power por los chicos de Samurai así es efectivamente los chicos de Samurai tirando la partida a cualquier parte solamente una ronda han sacado de defensa no han podido defender quieren ante toda una micro agresiva por parte de medio dejando libre el Saiz de A miren lo que quieren se están adelantando todos por medio el Saiz ya más libre que nunca Ope Wall atacando entrando como si nada mira cómo entra la Jets no ve a nadie intenta la Jets a comer en terreno vamos a ver cómo hace en este Luitet que era el pozo la vímora se lleva dos ¿qué fue esa dos de aquí? ¿dónde salió? sale la primera cuchilla está con 3K vamos a ver vamos a ver si le queda Jets comiendo hasta el medio puede hacer lo que se le plazca Jets que cae en manos de Odín esto es un Rite dos contra cuatro la veo muy difícil Celtuz muy bien he hecho ahora la ventaja que logró conseguir la Jets de los chicos de Wall el boliviano cortando rotaciones de los chilenos defensores ya es un 3 vs 1 puede tener esta ronda de los chicos de Wall y última kill victoria para los chicos de Wall no es asco sorprendido sorprendido el resultado